Yo y yo, ¿qué pasa gente? Vamos a reaccionar a Avir Brown Boy Bounce, que creo que es el tercer adelanto de su nuevo disco o EP, el EP este como, bueno, o disco, el trabajo, por así decirlo, como más conceptual, rollo que va, rollo como de su cultura o algo así, ¿no? Tiene mucho que ver con su cultura, con la India, porque Avir es indio, sacó Seis Anillos, que está por aquí, sacó el de Go Getter, están muy guapos esos dos temas, el de Seis Anillos tampoco me lo ha catado demasiadísimo, o sea, sí que me lo he escuchado y tal, me he visto el vídeo y todo, lo sacó hace ya tiempo, un mes por aquí, pero no me, no sé, como que no lo tengo tan en repito, como Go Getter, que fue el primero, que ese sí que me flipó de una forma increíble, me gustó mucho, hice reacción también, así que nada, vamos a ir con el tercero, Brown Boy Bounce, salió hace ocho días, lo reacciono ahora porque se me ha ido pasando el tiempo y al final no lo he reaccionado, ni lo he escuchado ni nada porque me lo estaba guardando, estaba esperando para hacer esta reacción, así que nada, vamos a darle ya de ya, Avir, Brown Boy Bounce, let's go. Producido por Canasta, la verdad que nunca había escuchado ese nombre, Canasta, Brown Boy Bounce, letras en indio, es que, como os he dicho, este trabajo es como que tiene mucho que ver con su cultura, yo creo, es como mucho más conceptual que los otros, bueno, el de lazos y nudos también era bastante, tenía bastante concepto, pero este como que es bastante más, eso, conceptual, experimental y como más abstracto, entre comillas, ¿no? Sí, y está bastante mejor hecho en general, bueno, luego hablaré de eso. Bien. Bien. Es que la música, todos los sonidos, todo lo que hace, como lo hace es mucho más experimental que en sus otros trabajos, como lazos y nudos, creo que no tiene ningún otro trabajo así, creo que no tiene ningún otro trabajo, ¿no? Aparte de lazos y nudos, al menos como tan icónico, ¿no? Como tan importante, creo que no. He estado en presión como un diamante y las... el videoclip es loco, es mágico. Las cosas estas, rollo de identificación de personas y de objetos, handbag, con IA, es brutal. Aunque no sé a qué se refiere con los números estos, rollo 0,68, no sé a qué se refiere. Me encantan las barras sobre Dios, ¿eh? En general, me flipan. No soy religioso, ¿eh? Pero me flipa como el concepto. Estoy votando. Estoy bowling. Estoy bowling sup... No. No, 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 qué cojones digo. Es bouncing. Es que es jodidamente brutal el ritmo y el vídeo, ¿eh? Hay un salto de calidad épico. Es brutal. Quiero repetir un momento que ha dicho. No quiero actuar alto y... bueno, mighty es como... Como poderoso, ¿no? Creo algo así. No sé si es exactamente eso, pero... Porque mañana... Eh... Rollo, supongo que se refiere a... Porque mañana pasa factura, ¿sabes? I might fall down on my face. Eh... Puede que me caiga en mi cara, ¿no? O sea, sí. O sea, no quiero actuar como que soy el puto amo porque puede que mañana vengan y me den una hostia, ¿sabes? Creo que es algo así. El videoclip es brutal. O sea, como toda la atmósfera, la estética es increíble. Y las personas, los efectos que les meten a las personas cuando corren, brutal también. Hostia, hay gente aquí, ¿eh? Canasta... Hay gente, ¿eh? En el vídeo y en la canción. Nada, brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal. Sinceramente, no sé... O sea, como que no he entendido mucho el vídeo. Pero, bueno, supongo que tendrá que ver con la cultura india y todo eso. Porque, por ejemplo, la de Seis Anillos se llama Seis Anillos y creo que la letra tiene que ver mucho con la cultura india. Creo que lo leí en Twitter. Lo puso Kozma, creo. Kozma Strzak en Twitter, que igual le conocéis. Un capo. No me acuerdo exactamente qué significaba, pero tenía algo que ver con la cultura india y tal. Y el propio Avir le respondió. Rollo como... Dándole la razón. Así que sí. Así que igual el videoclip también tiene que ver con algo de eso. Porque es raro de cojones. Y he entendido más bien poco. O sea, vamos a hacer un recap. El pibe... O sea, los pibes estos... Es que es muy raro. Es que no sé qué son. Yo creo que sí que tiene que ver con algo de la cultura india. Pero bueno. Los pibes estos ahí, vestidos de forma rarísima. Y no sé. Es que es muy raro, tío. Es como que le persiguen, ¿no? O algo así. Hostia. Este detallito de G-Shock. Creo que le patrocina G-Shock a Avir. ¿Puede ser? También le patrocina al Safer G-Shock. Esto rojo es que no sé qué cojones puede ser. Es eso. Yo creo que tiene que ver con la cultura. Con la cultura india y tal. Pero eso. Es como que le persiguen... Bueno, como que es un poco su dios, ¿no? Avir. Como que es un poco su líder, supongo. Esto de la luna roja. Tengo ni puta idea. La verdad. Me recuerda a Naruto. Sinceramente. Y lo que estaba diciendo de Dios. Bueno, lo que os dije antes. De que me flipan las... Las barras sobre Dios. Es porque me mola mucho el significado de Dios en la música. Rollo, ¿cómo usan la figura de Dios en la música? Y yo no soy religioso ni nada de eso, ¿eh? O sea, soy un poco más... Soy espiritual, pero no religioso como tal. Mola, porque lo usan como para... Es como un sinónimo de destino o vida o... No sé, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente la barra de Rosalía que es... Que pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. O algo así. ¿Sabéis? Es como un poco eso. Se puede sustituir Dios por destino. Pero Dios es como una palabra más potente. Como una figura más potente. Es como que me flipa mucho ese significado. No sé. Me mola mucho. Y en general... Eso. Tiene muy buena pinta. Estoy deseando que salga el disco o el EP o lo que sea. El trabajo este creo que no hay... Creo que no hay fecha ni nada, la verdad. Creo que no ha dicho mucho. Simplemente va soltando temillas y ya está. Pero me está gustando mucho. Es mucho más... Es mucho más experimental que Lazos y Nudos, por ejemplo. Y Lazos y Nudos ya me gustó muchísimo. A Vir me parece un... Un grande. Un potente. Es muy potente. Me gusta mucho lo que hace. Y me gusta mucho la línea que está tomando. Me parece un tío bastante listo. La verdad. Y me mola que haga este tipo de música. Rollo experimental. Innovadora. Y que sea como un poco más de sus raíces. Que tenga como un elemento como más característico. No sé. No sé. Decidme qué pensáis vosotros. Y nada. Poco más que decir. La verdad. Espero que os haya molado. Tenéis la reacción de GoGetter. GoGera. En mi canal. Que bueno. Es una reacción que la hice ya habiendo escuchado el tema. Pero aún así me parece interesante. Porque es muy buena la canción. Me gusta bastante. Así que eso. Decidme qué os parece. Decidme si habéis entendido el vídeo. O lo que interpretáis con el vídeo. O la letra y todo eso. La letra sinceramente tampoco me he enterado yo de mucho. Porque estaba atento al vídeo. Y bueno. Yo creo que esta canción no es tanto letra. Ni esta. O sea. Ni es letra. Ni es vídeo. Ni es algo en concreto. Sino es un conjunto. Es un conjunto de todo. Digamos que tampoco hay una cosa que tenga muchísimo peso. Es como el sentimiento. Es como el conjunto. El sentimiento que te produce. Y eso. Eso mola mucho. Así que nada. Eso. Espero que os haya gustado. Tenéis mis redes sociales en la descripción. En la descripción. Y también aquí. Y nada. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos.